Ahora sí. Bueno, entonces, buenos días a todos, muchas gracias por conectarse a esta actividad, que es la tercera que realizamos en este año del ciclo de charlas, que venimos ya llevando adelante desde hace dos años, creo que lo iniciamos en la pandemia, organizado por el grupo de investigación sobre saberes psicológicos y psicofármacos. El ciclo de charlas, para los que no se han conectado antes, se llama Fármacos, Experiencias Subjetivas y Saberes Psicológicos. Y en el día de hoy vamos a compartir la presentación que nos va a brindar Sebastián Rojas, que Sebastián es doctor en Sociología por el King's College de Londres, es investigador del Instituto Milenio para el Estudio de los Cuidados, y es responsable de distintos proyectos de investigación, entre los que se encuentran Micropolíticas del Cuidado y Cuidar. También ha generado recientemente publicaciones sobre el tema de sujetos y subjetividades, y sus investigaciones se centran, digámoslo así, sobre la subjetividad, saberes, tecnologías y psicofármacos, desde un enfoque conceptual inspirado en los poshumanismos y en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, como el propio Sebastián nos dijo. Así que les cuento que la dinámica de estas charlas es justamente lo que intenta es generar un diálogo entre la persona que expone y quienes estamos escuchando, o sea que Sebastián va a tener un tiempo de exposición de aproximadamente unos 40 minutos, y luego de eso vamos a abrir al intercambio general. O sea que todos aquellos que vayan teniendo preguntas en su cabeza, las van conservando para el momento en que podamos abrir al diálogo y al intercambio. Así que bueno, Sebastián, toda tuya la palabra. Ya, perfecto. Muchas gracias Andrea. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación a participar de este espacio, me parece una invitación muy bonita, me lleva a retomar o a tener que empezar a pensar temáticas que llevo trabajando bastante tiempo, pero que han ido sufriendo transformaciones también, en la medida en que hemos ido, no solamente yo, sino que también un grupo de investigación que se está configurando alrededor de estos proyectos, que han ido mutando estas transformaciones y nos han llevado a recorrer distintos vocabularios, distintos conceptos, distintas aproximaciones para pensar, ¿no? De alguna manera, el uso de los psicofármacos y aún en un plano más grande y más general, el uso de lo que se ha llamado, lo que llaman las tecnologías, los saberes psicológicos, ¿no? Para distintos propósitos en las sociedades occidentales modernas, ¿no? como las que vivimos nosotros acá y ustedes allá, y bueno, las que se vienen occidente en términos generales. Les cuento un poquito de mí antes de entrar al tema en cuestión, y voy a hacer todo lo posible por hacer una presentación que sea lo más ordenada posible, porque una de las cosas que más me costó pensando en esto era ordenar lo que hemos venido haciendo por los últimos siete, ocho años, ¿no? Yo soy psicólogo de formación, soy profesor de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencia Social y Educación de la Universidad Andrés Bello, acá en Chile, y como buen psicólogo, ¿no? Mi formación y mi aproximación basal a todo este fenómeno, a todo este mundo de los psicofármacos, de los diagnósticos, se da configurada por un etos cultural, un clima cultural chileno, donde hay una muy fuerte influencia, cuando yo me formo, ¿no? De lo que es el psicoanálisis francés en las facultades de psicología, ¿no? Yo me formo, en esa línea, me formo a la sombra, o a la luz, digamos, depende de cómo lo miremos, de el psicoanálisis de la escuela francesa, de las teorías lacanianas, de toda aquella filosofía que va rodeando un poco ese campo también, ¿no? Y que está muy configurada en la Facultad de Psicología en ese entonces, ¿no? Autores como, por ejemplo, es Michel Foucault, ¿no? Autores que, de alguna manera u otra, le dan un lugar que es muy claro, muy característico, y muy identificable, ¿no? A lo que son los saberes psicológicos, el lugar de la psiquiatría, el lugar de la medicina, las sociedades modernas, ¿no? El lugar de la escuela, la sociedad moderna, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Yo hago mi estudio de pregrado y posgrado en psicología, en psicología clínica, yo me formo como terapeuta infantil juvenil, de hecho, y desde ese lugar yo me voy a Inglaterra a hacer mi doctorado, pero cuando parto de Inglaterra, tomo una decisión, que ahora me parece buena, en su momento, yo creo que fue un poco más riesgosa, ¿no? Que fue decir, bueno, puedo seguir profundizando más en lo mismo, o puedo tratar de pensar lo que hago desde un lugar distinto. Y desde ese lugar, ¿no? Yo llego a King's, y me pongo a trabajar con Nicholas Rose, que es mi tutor de tesis, ¿no? Y desde ese lugar me introduzco a lecturas muy distintas de lo que es, o lo que puede llegar a ser, los cruces que las ciencias sociales y las humanidades tienen con las ciencias biomédicas, o con las ciencias de la vida, ¿no? Me formo ya en sociología médica, mayormente sociología y antropología médica, y un poco lo que traigo acá para presentarles hoy día es el resultado de lo que fue ese encuentro con esos campos de investigación y con un clima cultural que no está tan influenciado por esta escuela francesa de pensamiento, ¿no? Y que me permitió también ir pensando una serie de fenómenos cotidianos desde lugares muy distintos. Y eso es un poquito lo que vengo hoy día a presentar, ¿no? Bueno, ¿cómo quiero presentarlo? Bueno, presentarlo a partir de esta estructura, que es una estructura bien general, que, insisto, aparece un poco de emergencia frente a la necesidad de organizar distintas preguntas, distintas inquietudes, distintas temáticas que se conectan. Muchas veces yo, preparando la exposición de hoy día, pensaba y decía, bueno, ¿por qué de repente dejé de hacer esta impresión y hacer esta otra cosa, no? Y no me acordaba mucho, o no tenía tanto sentido, y decía, ah, no, pues es por esto. Y en el fondo, claro, hay un hilo conductor que yo quiero mostrarles hoy que un poco trata de reflejar este esquema, ¿no? Partamos por un poquito el comienzo, por supuesto, ¿no? El contexto en el que nacen estas investigaciones. Cuando yo llego inicialmente a plantear y a formular mi proyecto de estudio doctoral y después lo que han sido los dos proyectos de investigación que han seguido, los dos fondos que han seguido este trabajo, ¿no? Lo que me interesa inicialmente trabajar, lo que me interesa a mí poder ir dilucidando de una manera distinta, es esta entidad nociológica que me parece tan tremendamente interesante, que es el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, TDAH, como se le abrevia, o HCHD, como se le menciona en inglés, ¿no? Y el motivo por el cual a mí me parece tan fascinante este cuadro clínico, ¿no? Es principalmente porque es un diagnóstico, como ustedes deben saber, probablemente ya lo han conversado bastante, ¿no? Es un diagnóstico que está rodeado de múltiples controversias y múltiples disputas que van en distintos rangos y apelan a distintos niveles y lógicas del diagnóstico, ¿no? Hay controversias respecto a su existencia o su inexistencia, su validez, su pertinencia, su sobreabundancia, su diagnóstico, su sobrediagnóstico, su subdiagnóstico, su crecimiento, el hecho de que va expandiéndose una moda fuertísima instalada en el mundo anglosajón actualmente, en Chile también ya llegó, es el déficit atencional de adultos, que hace cinco años era inexistente. Hay múltiples explicaciones de que cosas que hemos visto en la clínica o en el mundo social, como sintomatología de la línea de lo que podría pensarse como el espectro autista, en verdad son cuadros de déficit atencional no diagnosticado en la adultez, que tendrían ciertas similitudes, ¿no? En fin, déficit atencional es como una categoría en la cual caben muchísimas cosas y por lo mismo ha estado históricamente, desde su nacimiento, o al menos desde su configuración más moderna, desde CM3 en adelante, ha estado constantemente siendo puesta en tela de juicio por distintos expertos, ¿no? Frente a eso, frente a esta, ¿cómo decirlo, no? Frente a esta porosidad de los bordes que presenta este diagnóstico, a mí lo que me llama particularmente la atención, y lo que yo me propongo inicialmente tratar de ir como abortando, ¿no? Es no la existencia o la inexistencia del diagnóstico, sino más bien sus efectos pragmáticos, ¿no? Sí quiero decir con esto, que más que entrar en esta lucha un poco bizantina, me parece a mí, de decir si esto existe o no existe, lo que yo voy tratando de abordar es ver que independientemente de eso, la petición y la circulación, el poder enunciativo y performativo del diagnóstico, produce cierto efecto alrededor de eso, y me interesa principalmente entender cómo, por qué y de qué manera aparece el diagnóstico, y cómo y de qué manera se justifican y aparecen los tratamientos vinculados al diagnóstico, ¿no? Insisto, no es una pregunta sobre la ontología del diagnóstico, sino sobre su capacidad performativa, o la palabra que se usa mucho en inglés, que a mí me parece que es muy cómoda para esto, es como la manera en que este diagnóstico es enacted, es puesto en juego, aparece, es performado, podríamos decir, aunque performatividad apunta a otro sustrato teórico, pero sirve para hacer la explicación, ¿no? Y para poder tratar de ver esta performatividad, el diagnóstico, y las lógicas que se cruzan para pensar su tratamiento y su existencia, lo que fui haciendo, y lo que vengo a mostrarle ahora en términos generales, son este proyecto doctoral, que es un proyecto de cuatro años de investigación, que hago en King's College, donde principalmente trabajé el diagnóstico y el tratamiento psicofarmacológico del diagnóstico, en colegio del barrio alto de Santiago, y los resultados de un proyecto de fóndice de investigación, proyecto de fóndice de los proyectos gubernamentales, ¿no? Los que el gobierno financia, que se llamó Micropolíticas del Cuidado, donde hemos estado trabajando con un equipo de investigación, en colegios de nivel socioeconómico bajo, y colegios rurales, ¿no? Es decir, lo que hemos tratado de ir haciendo entre ambos proyectos, ¿no? Es combinar una mirada que nos permita generar una aproximación a distintos contextos de enunciación y de tratamiento del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de lo que fuimos encontrando en este primer proyecto es que efectivamente los contextos socioculturales, ¿no? Los paisajes psicológicos donde el diagnóstico aparece son profundamente determinantes, y son profundamente trascendentes a la hora de pensar cómo, qué y de qué forma aparecen los tratamientos y qué se espera del tratamiento. Es decir, de acá, como es un spoiler, así como lo que uno no hace en las series porque te arruina el final, pero es el punto de llegar al que quiero que vayamos aproximándonos durante la explicación, lo que fuimos encontrando es que el tratamiento con psicofármacos, por ejemplo, es completamente diferente en su lógica y en sus metas dependiendo de los contextos socioeconómicos, dependiendo del género, y dependiendo del clima cultural, si queremos decirlo así, donde el diagnóstico aparece. Es más, los diagnósticos de eje atencional son distintos entre sí, dependiendo de los colegios donde son enunciados. Esto, que aparece como una gran falla, ¿no? Desde muchas lógicas que tratan de buscar esta homogenización del diagnóstico, para nosotros lo que nos parece es que presenta también al mismo tiempo una gran potencialidad, porque en el fondo el diagnóstico tiene una plasticidad que nos habla de los contextos. Y eso es como, insisto, el punto de llegada, y quiero ir tejiendo esta red hacia esa conclusión, y les voy a pedir la paciencia para que me acompañen en este recorrido, ¿no? Bueno, acá estas fotitos que les pongo al lado, ¿no? Son distintos libros que nosotros hemos recorrido, leído, participado, ¿no? Que de alguna forma han ido mostrando también estas distintas aproximaciones a la idea del diagnóstico y a cómo y qué deberíamos relacionarnos nosotros como académicos con respecto al diagnóstico, ¿no? Y también lo que me interesa es que es como ir poniendo en escena, ¿no? Como esta creciente interés que ha ganado la discusión y la reflexión crítica con respecto al diagnóstico, que es algo que antes no teníamos de igual manera, ¿no? Desde que Peter Conrad saca este libro completamente fascinante que es la medicalización de la sociedad y un libro previo de los años 70, en el que traje el caso de la hiperfinesia, ¿no? Y hasta ahora hemos visto cómo se ha pensado esto como elementos de control social, como elementos culturales, como forma de pensar la atención. Ese libro es absolutamente hermoso, y si alguna vez lo pueden leer y no lo han leído, léalo, el de Ipsiton, que se llama la ecología de la atención. O sea, es decir, y lo que me parece realmente interesante, es un diagnóstico que está en disputa y que constantemente se piensa su pertinencia como categoría médica o como categoría cultural, o como una categoría médica culturalmente determinada, pero en el fondo nos ponen en toda esta lucha de claro-oscuro y de matices que en el fondo no tienen otros diagnósticos biomédicos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la gripe, no por dar un ejemplo. Parte de esto, parte de estos múltiples desencuentros, disputas, conflictos, ¿no? Se han traspasado a Chile, y Chile presenta en ese sentido un terreno particularmente afortunado para aquellos como yo que nos interesa estudiar este diagnóstico. ¿Por qué? Desafortunado para mí que me interesa estudiarlo, desafortunado para otros que lo padecen, podríamos decir, ¿no? Porque en Chile, y como acá viene un poco, se trata de esquematizar, lo que tenemos es una superabundancia de diagnósticos de déficit atencional que va de la mano con una superabundancia de uso de tratamientos psicofarmacológicos para dar cuenta de la sintomatología vinculada al déficit atencional. ¿Sí? No solamente esto es un fenómeno en Chile, ¿no? Como sabemos, y por lo tanto, también por esto hay mucha efervescencia alrededor de este diagnóstico, sabemos que el déficit atencional es uno de los principales motivos de consulta en salud mental infantil juvenil. De hecho, a nivel de prevalencia, en Chile y a nivel global, suele estar normalmente rankeado como el segundo gran motivo de consulta a nivel infantil juvenil, a nivel de consulta en salud mental, perdón, ¿no? Ahora, pasa algo bien curioso, ¿no? Retomando un poco lo que mencionaba antes, sabemos que es algo problemático, sabemos que un diagnóstico discutado, sabemos que hay algo que no termina de calzar o ser completamente transparente y coherente alrededor del diagnóstico, sin embargo, es un diagnóstico tremendamente subestudiado, sabemos muy poco de por qué pasa esto, al menos en el terreno nacional, acá en Chile, ahora es un marrochero, y hay muy poca investigación respecto al déficit atencional en general, que es algo muy loco, es algo muy curioso, como sabemos que es un problema, pero hay muy poca información al respecto, es más, cuando yo empiezo a estudiar esto, desde el doctorado, ¿no? Tengo una gran dificultad para encontrar contenidos, artículos, reportaje a nivel nacional, me pongo a hacer un trabajo documental importante, ahí con una colega de la Universidad de Ecoportales, con Mónica Peña, que ella hace un trabajo documental muy interesante en revistas de difusión para mujeres, como de cómo va apareciendo el diagnóstico a nivel social, pero cuando nosotros empezamos a tratar de armar este cuadro, del déficit atencional en Chile, no existe como una problematización como la que nosotros tratamos de hacer, es más, en su momento esto causa tal grado de atención, ¿no? Como llama tanto la atención que empiezan a aparecer en el periódico ciertas notas, como este cuadro que ustedes ven acá al lado izquierdo, ¿no? Que se empiezan a fundamentar o encuentran como su fundamento en la investigación que nosotros tenemos en curso y que empiezan también a hacer crecer una cierta sensación de que hay algo raro con el diagnóstico, ¿no? Cuando digo raro no quiero referirme que hay algo malo de por sí, pero sí que sí que hay algo que es complejo con respecto a esto, ¿no? Como por qué un poco esa sospecha, como por qué tenemos tantos niños con déficit atencional en Chile y por qué tenemos este consumo tan extremadamente elevado de psicostimulantes. Chile está rankeado por la INCB que es la que vende los medicamentos a los países, está rankeado entre los 10 países que más consume el metafinato en el mundo, ¿no? Nos ganan países como Israel y Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero países que, bueno, Estados Unidos inventa el diagnóstico y es parte de la idiosincrasia y la cultura norteamericana también el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar esto y a pedir cifras, nosotros empezamos a pedir hartas cifras por temas de, o sea, como por la ley de transparencia, ¿no? Uno hace una petición formal al Estado que me diga, señor Estado de Chile, a través del Ministerio de Salud, ¿cuántas unidades ustedes están comprando y cuántas unidades se dispensan en los consultorios de salud, por ejemplo? Y el Ministerio o la entidad correspondiente, dado que es una ley, está obligada a responder con esa información, pero eran datos que no estaban en ni una parte hasta ese momento. Entonces, para nosotros empieza a ser un problema, insisto, no tanto desde el es bueno o es malo, es desde el ¿por qué sabemos tan poco y por qué tiene esta forma particular en Chile? ¿Qué pasa en Chile que el déficit atencional cobra esta forma, siendo que en otros países los porcentajes de este niño diagnosticado son muchísimo más bajos? Y, no sé si ustedes han encontrado con esto, por ejemplo, ¿no? Nosotros cada cierto tiempo aparecen en los diarios, acá en los periódicos, como esta noticia del tipo déficit atencional. En Francia no existe, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en Francia no existe? Y nosotros tenemos 10%, 11% de niños con diagnósticos medicados, que es como lo problemático, ¿no? Y las explicaciones que empezamos a encontrar, las explicaciones que uno va viendo que circulan que los académicos, los investigadores van dando a este tipo de problemáticas, al menos a nivel nacional, suelen encontrarse o suelen vincularse muy fuertemente a ciertas teorías tradicionales que vienen de las ciencias sociales, que han tratado de entender este fenómeno. Y el gran marco interpretativo para entender esto es lo que ustedes probablemente conocen, lo que se ha llamado las tesis de la medicalización o las teorías de la medicalización, y ahí tiene distintos como subnombres o sub rebrandings, como dice lo anglo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Las tesis de la medicalización van a partir de la base de que lo que estamos viendo es una expansión del mundo biomédico, del saber biomédico, que lentamente va generando una especie de colonización de distintos aspectos de la vida cotidiana en las sociedades occidentales modernas, ¿no? Lo que van a ver autores como Peter Conrad, como Irving Sola, entre otros, ¿no? Es que el poder explicativo y el poder social de la medicina y del médico como una figura encarnada de ese poder es algo que ha sido o que va creciendo en la sociedad occidental y moderna especialmente durante el siglo XX, particularmente durante la mitad del siglo XX, ¿no? En este aumento de poder lo que Conrad y otros autores van a denunciar, ¿no? Es que hay un intento cada vez más grande de esta forma de saber, de entender, comprender y reestructurar fenómenos de la vida cotidiana en un lenguaje médico, ¿no? Normalmente mediante el ejercicio de la patologización de la vida cotidiana. Esa es la denuncia, en el fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que antes eran, no sé, pena, bueno, ahora es recapturado por este aparataje médico y la pena deja de ser una emoción de la vida y pasa a ser entendida como, no sé, distinia, por ejemplo, y si es más grave, bueno, como depresión y así en esta nueva orden, ¿no? La ansiedad deja de ser un fenómeno cotidiano y pasa a ser entendido como un cuadro médico, un cuadro psiquiátrico, el no dormir pasa a ser un cuadro psiquiátrico, aparecen distintas formas en las cuales distintos elementos de la vida cotidiana son reconvertidos a este lenguaje. Algo que es muy interesante, por ejemplo, en este ejercicio, si uno lo toma desde la lógica que lo piensan Conrad, Isola y otros, ¿no? Que ve, por ejemplo, la creciente expansión de categorías que, por ejemplo, el DSM o el CIE 10 y el 11, ¿no? Van teniendo. El DSM, las categorías, las entradas que tiene, son cada vez más, cada vez abarcan más cosas, cada vez se comen más cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, de alguna forma, para los autores que se sitúan en las tesis de la medicalización, el problema no sería el poder de la medicina en sí, el problema sería que había una especie de gesto ilegítimo de colonización y pongal de la medicina y 2015 el problema es que ya Se le desconectó a Sebastián, creo, ¿no? Ahora, esperemos que se vuelva a conectar. Sí, esperemos que se vuelva a conectar, debe haber cedido algo de la conexión de él. Voy a pausar la grabación. Vuelvo, bueno. Chuta, ¿cuál era? Este. Ahí, esperemos, déjeme que estoy compartiendo lo correcto. Sí, ya. Ahora sí. Ya, perfecto, sí. Entonces, mencionaba este tema, ¿no? Como la medicalización como un marco conceptual interpretativo de esto que estamos viendo que ocurre. Y bueno, y lo que les mencionaba es que, no sé si están a decirlo, ¿no? Como el gran problema sería como esto considerado como un acto ilegítimo, ¿no? Como una especie de gesto de colonialismo de la medicina para explicar otras cosas, ¿no? Ahora, este marco interpretativo, lo que plantea de alguna forma es una relación bastante confrontacional, ¿no? Como bastante de disputa entre lo que la medicina tiene o lo que la medicina o los saberes biomédicos plantean como una forma de entender la realidad. Y lo que sería como, y acá me parece que es una palabra complicada, pero como la verdadera esencia del mundo social, ¿no? Como plantearía un poco esa disyuntiva, como el ejercicio médico traduciría ese lenguaje, algo que en su origen es otra cosa, ¿no? Y que, en el fondo, lo que estaríamos viendo es que entre más la medicina va siendo capaz de explicar, entre más avanza ese conocimiento, un poco lo que ha sido el descubrimiento, el auge de las brain sciences, el genoma, todo este trabajo, ¿no? Más se explica y más le estaría robando a este mundo social tal cual es en su estado natural, ¿no? Y esto, y acá entra el tema de los psicofármacos, ¿no? ¿Esto qué sería o por qué pasaría? Bueno, principalmente por un intento de control social, por un intento de organización y regulación de los cuerpos, que tenemos mucho de la teoría de Foucault, todo, gran parte de lo que va a ser la biopolítica, ¿no? Como un intento de regulación del cuerpo, de la vida, ¿no? La gestión de la vida, podríamos decir, ayudada por expresar. Ahora, a mí lo que me pareció muy muy interesante, ¿no? Es que, si bien, indudablemente, la teoría de la medicalización tiene razón en un sinfín de cosas, que me parece que sería absurdo despensar que eso no es así, ¿no? Hay mucho, mucho escrito y hay un libro que me parece muy lúcido para eso que se llama Healing the Black Body, que habla de cómo la medicina discrimina los cuerpos distintos, por ejemplo, ¿no? Como los cuerpos de la mujer afroamericana, de cómo muchas veces, bueno, tenemos mucho análisis del género que muestra también cómo la medicina está pensada para hombres y no para mujeres, entonces discrimina al cuerpo femenino, ¿no? Hay mucho de cómo la medicalización organiza y produce fenómenos de clasificación y de organización de lo social. Si bien, todo eso es cierto, mi gran sorpresa fue encontrarme con la idea de que había personajes, autores, intelectuales, académicos, investigadores, que al mismo tiempo celebraban lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y eso me llamó la atención y ahí es donde yo me puse también a hacer las tareas y a tratar de entender qué es lo que estos autores estaban viendo y por qué era tan interesante, ¿no? Y principalmente lo que aparece es que efectivamente, si bien esta especie de la medicalización son correctas en muchos de sus puntos, la idea o la forma en que estos conocimientos biomédicos, la psiquiatría y otras formas de saber han ido avanzando y evolucionando durante las últimas décadas, también hemos planteado algo que es muy interesante y que es que esta somatización o biologización de la vida no va de la mano con un determinismo a ello, ¿no? Por el contrario, y acá alguien que trabaja esto de una manera muy lúcida es efectivamente Nicholas Rose, ¿no? Es una idea cada vez más maleable de la biología, ¿no? Es una biología que cada vez se abre más a ser transformada e intervenida. Es una biología que cada vez más permite la posibilidad de pensar que puede ser transformada y alterada desde la cultura, por ejemplo, ¿no? Y esto me pareció tremendamente interesante porque, si bien las tesis de la medicalización denuncian un reduccionismo biológico en la comprensión del ser humano, al mismo tiempo esa comprensión del ser humano es muy poco reduccionista en la idea de biología o en la idea de cuerpo, cómo el cuerpo opera o cómo el cuerpo se relaciona con el resto de los fenómenos. Y me pareció que eso daba una clave de lectura que era tremendamente refrescante porque nos podía permitir, más que pensar una lucha de oposiciones o un encuadre de oposición entre las ciencias sociales y la medicina, permitía pensar formas de diálogo o formas de... Este concepto que me gusta mucho, ¿no? De amistad crítica, como le dice... Death is Jared a esa idea, ¿no? De pensar una cierta idea de amistad crítica entre las ciencias sociales y las ciencias de la vida, ¿no? Y esto bajo qué idea, de que efectivamente esta nueva idea de la biología lo que permite es pensar un ser humano que se encuentra corporizado, ¿no? Es un ser humano que no puede seguir obviando sus determinantes materiales, o sea, tenemos un cuerpo hecho de material orgánico, determinado, que habita y coexiste y se coafecta con otros determinantes materiales, pero en tanto criatura biocultural, lo que hacemos es que es una biología que está completamente abierta a ser transformada, modificada, alterada por los ambientes culturales, los ambientes sociales, por la intervención de distintos tipos, ¿no? Y por lo mismo lo interesante no es pensar a qué podemos reducir la biología, sino cómo se construye esa cierta idea y ese cierto funcionamiento del cuerpo o de la idea de la normalidad del cuerpo o de la idea de la normalidad del individuo, ¿no? O sea, si pensamos que en el fondo no hay nada que sea fijo, o sea, si reducimos la biología o esta idea biologizante del cuerpo al sustrato mismo, lo que nos están diciendo estos nuevos descubrimientos de alguna forma o esta nueva forma de pensar la vida es que la vida, en tanto su reducción biológica, no es biológica puramente, no es puramente biológica, sino que la vida siempre es un ensamblaje de cosas, ¿no? El cuerpo siempre es un ensamblaje de cosas, ¿no? No hay un cuerpo puro y natural, y por lo tanto eso permite como tomar cierta distancia de ese miedo también de estos primeros esbozos de las teorías de la medicalización que ven en esto un riesgo de reducir la vida o reducir lo social a la biología, porque la biología, la comprensión misma de la biología mutó con esto. Y esto me pareció muy interesante para pensar, por ejemplo, los diagnósticos y pensar que cómo y de qué manera circulan o aparecen los diagnósticos, ¿no? Entonces, un poquito para ordenar esta idea, ¿no? Como sale acá abajo, si bien es cierto que los saberes psicológicos, todo lo que viene de la psiquiatría, la psicología, ¿no? Todas estas cosas, los productos, las instituciones que generamos, los expertos que creamos, si bien es cierto que podemos ser parte de relaciones de poder que se orientan a controlar, a la coerción, a generar dependencia o a lo que sea, lo que vemos es que también esa relación se puede pensar de otras maneras. Y si bien nosotros, y acá digo nosotros, parándome en el paraguas de la psicología que me tocó vivir y habitar durante mi formación, si bien nosotros no vemos esas interacciones, esas interacciones sí han sido vistas y han sido trabajadas desde otros lados. Y estos otros lados son, insisto, es parte de ese marco conceptual que me fui encontrando en mi recorrido doctoral para adelante, ¿no? Ese marco que dan los estudios de ciencia y tecnología y los poohumanismos como una forma particular de pensar qué es lo que existe en el mundo y cómo llega a existir en el fondo, ¿no? Lo que nos muestra es otra forma de relación entre lo humano y el saber médico, ¿no? Ahora, ese ejercicio requiere pensar no en una lucha de oposiciones, no en enclaves tan marcados, sino que más bien en cómo estos saberes se van dando en ejercicios de colaboración que pueden producir, por ejemplo, ejercicios de subjetivación. Es decir, en vez de pensar que tengo una subjetividad la cual el saber biomédico a través de los fármacos, los diagnósticos, etc., va a tratar de colonizar y aplastar y homogenizar, lo que los SDS y los poohumanismos van a decir es, ok, eso puede pasar, sí, pero también esa subjetividad aparece y tiene una cierta consistencia, una cierta viscosidad, una cierta forma de aparecer en el mundo en esa interacción con esos saberes, ¿no? Lo interesante de eso, me parece a mí, es que nos obliga o nos pone en la idea de que no habría nada que sea puramente esencial en el sujeto, ¿no? O sea, si el sujeto pasa a ser efecto de las relaciones que establece esa materia biológica con lo cultural, con lo social, con otros factores, no habría algo así como una esencia del individuo. Lo que tendríamos, desde los poohumanismos o desde los SDS, lo que tendríamos son ensamblajes, procesos de ensamblajes, son encuentros y el ser humano y la vida social y la vida cultural y la vida natural también, lo que serían entonces son una suerte de armonizaciones de elementos heterogéneos que son tremendamente frágiles y contingentes que está constantemente cambiando, ¿no? Está constantemente en devenir, como van a decir ellos. ¿Y por qué esto me parece tan interesante a mí como psicólogo de origen? Porque nosotros, en general, lo que nos ocurre, o como somos formados, como fui yo formado, es con la idea de los niños son, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema de estos discursos del tipo la medicalización? Que hacen que los niños dejen de ser lo que son. ¿Y qué es lo que son? Una fantasía que tenemos como una criatura media natural vinculada, como insisto, al bosque y a la naturaleza, que la cultura, la tecnología, los saberes científicos, sacan de este estado de naturaleza y que por lo tanto tienen que ser resguardados de ellos, ¿no? El niño como el buen salvaje, de alguna manera. Para estos marcos, para el STS, para los pueblos humanismos, no existe una idea de lo que los niños son. No hay una esencia del niño. Hay una cierta creación de lo que el niño es, que es cultural, es social, pero sobre todo es temporal y es local, y que cambia. Y esto es muy interesante, porque si la idea de lo que el niño es cambia, la idea de lo que el diagnóstico sanciona también cambia, porque no hay un golden standard que marque qué es lo que tenemos que lograr, ¿no? No hay una idea de cómo, o sea, me pasa mucho trabajando con déficit atencional, es que el niño le pone suficiente atención. Bueno, ¿cuánto es suficiente atención? ¿Y cómo definimos eso? ¿Y por qué lo pensamos como un criterio invariable? ¿Y por qué suficiente atención va a ser la misma en Santiago, o en un colegio barrio alto, que si estamos en la mitad del desierto, o si estamos en la, no sé, en la isla de Chiloé, etcétera, 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 ¿no? Y acá, lo que esto nos permite entonces, es algo que me pareció a mí muy refrescante cuando me lo encuentro, es desordenar el naipe. Es decir, bueno, acá el problema no es como estaba siendo barajado, es que podemos jugar cualquier juego con esto. Y el punto es cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que trae esto, en el fondo, es el pasar de una idea humanista del individuo, humanista entendida como regida por estos valores tan tradicionalmente marcados por la modernidad, ¿no? Es decir, que el niño tiene que crecer para ser racional, que el niño tiene que crecer para ser un buen adulto, que los niños sean amoral y tienen que desarrollar grados crecientes de moralidad, que el niño sea social y tiene que desarrollar grados crecientes de socialidad, etcétera, ¿no? Esto es lo que los poohumanismos y los STIES van a traer, es una idea de poder repensar y dejar atrás esa idea humanista del individuo. Y pensar que lo que nosotros atribuimos como identidad, como subjetividad o como esencia, va a ser siempre un proceso de encuentro de distintas cosas que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que puede ir cambiando en distintas partes, en ese caso. Por lo mismo, lo que nosotros nos preguntábamos en el trabajo de campo, en estas dos investigaciones, iba en esa línea. Va a decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos en duda algunas de estas ideas con las que normalmente nos aproximamos a estudiar el tema de los diagnósticos y el tema de los fármacos? ¿Qué pasa si en vez de decir, uy, el fármaco lo que hace es constriñir la agencia del niño? ¿Qué pasa si en vez de pensar que hay una agencia del niño, una propiedad interna esencial cerrada sobre él, si en vez de pensar eso, pensamos que esa idea de agencia es de por sí un proceso de ensamblaje de cosas. Porque la agencia no es pura tampoco, ¿no? Yo creo que es una fantasía muy occidental y muy moderna. O la idea de libertad también. Como que tenemos que ser completamente libres. Como si todos pudiésemos ser absolutamente libres, o absolutamente agénticos, o etcétera, etcétera, ¿no? No sé, lo que nosotros tratamos de ir haciendo precisamente era de poder pensar esto no como propiedades individuales, autónomas, cerradas y esenciales de los niños, sino que pensar más bien cómo esto se daba como ejercicio, como efecto de procesos de encuentro de distintas cosas, ¿no? Y si eso era así, podíamos repensar, por ejemplo, los efectos que tenían los fármacos, la circulación de los fármacos, el uso del fármaco, ¿no? Y nos permitía también repensar cómo estos distintos encuadres y contextos pensaban que eran niños, qué lugar tenían en el mundo adulto, qué lugar se les daba en el mundo cotidiano, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que suena muy abstracto acá todavía, tiene una bajada muy concreta. O sea, cuando uno va a colegios de distintas locaciones, de Chile, por ejemplo, y uno ve qué es lo que se piensa que tiene que ser un niño en un colegio de barrio alto de la Iglesia Católica, que gran parte de nuestro barrio alto es católico, muy católico, ¿no? Católico como de estas, como grupos, neogrupos católicos tipo Schenstatt o Opus Dei, ¿no? Como estas. Y aparecen valores tales como los siguientes, ¿no? El niño tiene que ser capaz de controlar su propia vida y entregarse a Dios en un acto amplio, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención es que los colegios de clase alta que nosotros revisamos en nuestro trabajo de campo, es que los colegios no tienen inspectores, por ejemplo. Ustedes, no sé si tienen la figura del inspector en el colegio allá. Como este personaje que es como un profesor, pero que no hace clases, sino que deambula por los pasillos como con la idea de la disciplina, como pórtese bien, usted váyase para allá, usted a inspectoría, ¿no? Usted tal cosa. Estos colegios de barro de alto no tienen el inspector. ¿Por qué? Porque partan de la base de que el niño se tiene que autorregular, porque autorregularse es un ejercicio de entrenamiento del espíritu, ¿no? Porque está esta idea de que tú tienes que entrenar tu espíritu, que es muy parte de la formación del carácter de la clase alta chilena. como yo aprendo a regular mis pasiones, ¿no? Yo aprendo a controlar mis deseos. Entonces, como no hay eso, como no está el inspector, toda la idea de la disciplina y control y todo lo que normalmente nosotros atribuimos al mundo auto, el niño lo tiene que autogenerar de alguna manera en los colegios de barrio alto. que no es lo mismo que pasa en los colegios de clase media o de clases más populares, ¿no? La idea de lo que el niño es, cómo se comporta y cómo yo tengo que intervenirlo es completamente distinta entre colegios. Y por lo mismo, la idea de lo que el diagnóstico es y cuando yo diagnostico algo es completamente distinta. Y a partir de eso, cuando yo he hecho mano como colegio a llamar a un psiquiatra para que diagnostique y dé un tratamiento farmacológico y el efecto que yo espero del fármaco también es distinto, ¿no? Y acá hay algo que, bueno, lo adelanto y vamos a ir un poco entrando a eso, ¿no? El fármaco aparece en los colegios de barrio alto católico como algo que fomente la sociabilización del niño. El gran problema del niño en el colegio de barrio alto es que tiene que ser capaz de crear lazos y redes sociales y hacer amigos. Y cuando el niño es disruptivo de la relación social se piensa el diagnóstico. Porque cuando el niño es disruptivo de la relación social lo que hace es que pone en jaque o hipoteca de alguna manera aquello que va a ser lo esencial a largo plazo para mantener su lugar en la elite, que es la capacidad de recurrir a esas redes. En los colegios de barrio popular o de clase media el fármaco está vinculado al éxito académico por ejemplo o a la fantasía de movilidad social a través de las notas. Si me va bien yo estudio en la universidad. Entonces el uso del fármaco se orienta a generar una acción y a generar un desenlace distinto y se enlaza con los otros actores del espacio escolar distinto. Porque yo no doy el fármaco o el niño no llega digamos medicado bajo la idea de chuta dale cómo te fue la nota o te tomaste el medicamento vamos con la prueba. Donde yo evalúo la efectividad es por ejemplo en el recreo y en cuántos amigos hiciste y si te invitaron al cumpleaños. Cambia los criterios de evaluación cambia la forma en que se piensa la intervención del experto cambia la idea con la cual el niño evalúa su propio procedimiento digamos evalúa su propio comillas comillas avance terapéutico por decirlo de cierta manera pero todo esto se da insisto bajo esta idea de que en el fondo hay un descentramiento de lo humano que permite pensar en relaciones mucho más simétricas mucho más distribuidas de nociones como agencia libertad y que nos obliga a pensar la subjetividad no como una propiedad sino como una producción no como una esencia sino como un ensamblaje donde el fármaco y el diagnóstico son parte de ese ensamblaje ¿no? lo que nos obliga a dejar es esta idea que la sociología de la infancia ha trabajado décadas ¿no? que es la idea de que en el fondo los niños son de una manera como sale acá y que tienen que llegar a ser de otra manera ¿no? esto lo han trabajado insisto la sociología de la infancia Harrison James Alan Truth todos estos autores porque lo que ellos han abogado es decir bueno si sacamos estas ideas modernas de pensar al niño encontramos otras cosas y nos sorprendemos de otras maneras frente a la infancia también ¿no? ellos suponen mucho esta esquematización del mundo social de la infancia nosotros hicimos caso a eso bueno estamos de acuerdo tomemos esta idea un poco de los humanismos de los STS y descentremos esto entonces si esto puede funcionar de distintas maneras y los diagnósticos y los fármacos pueden entrar en juego generando distintos efectos ¿cómo nos paramos o cómo evaluamos nosotros lo que están haciendo? para que no todo dé igual que es nuestro tema ¿no? y lo que nosotros encontramos como una clave de lectura para poder indagar eso es la idea del cuidado ¿no? y acá nosotros nos plegamos a una idea del cuidado que ha sido muy trabajada por autores como María Pichot de la Bela Casa o por Donna Haraway o por ciertos autores que vienen de los pensamientos feministas del cuidado ¿no? del pensamiento pohumano del cuidado y van a pensar que el cuidado sobre todas las cosas más que una predisposición afectiva más que una emoción más que una economía afectiva van a decir el cuidado es una forma de tejer relaciones y de producir subjetividades ¿no? ¿cómo aparecería esto en nuestro trabajo de campo ¿no? el cuidado podríamos decir tiene una orientación que María Puch de la Casa va a llamar como de producción de una alter biopolítica el cuidado lo que hace es intentar fomentar la aparición de lo diferente ¿no? es decir lo que nosotros tenemos que ver es cómo estos medicamentos y cómo estos diagnósticos se hacen parte de redes de acciones y de redes de actores donde circulan de una manera cuidadosa que permitan la proliferación de aquello que puede ser diferente ¿no? ¿diferente en qué sentido? ¿diferente en qué desde una óptica del cuidado lo que no podríamos estar buscando es la homogenización y la normalización sino que el fármaco ayuda a sostener la diferencia como un lugar habitable y vivible ¿no? es una idea de pensar el uso o la potencialidad del fármaco y la potencialidad del diagnóstico como forma de por ejemplo canalizar acciones de ayuda canalizar formas de atención es una forma de sacar a alguien del olvido y del abandono para poder propiciar prácticas particulares que le permitan existir de una manera que viva como beneficiosa ¿no? ¿cómo aparece eso? de la siguiente manera vamos a bueno son autores que han trabajado esto lo dejo ahí no me detengo por temas de tiempo pero son 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 más de cuidado que aparecen un poco de esta manera ¿no? todo esto son pedazos de entrevistas y de notas de campo nosotros tenemos en este en este segundo proyecto hemos estado trabajando con tres colegios hemos entrevistado un montón como 30 psiquiatras infantiles para entender por qué diagnostican cuándo diagnostican y cuándo deciden dar fármaco y por qué deciden dar fármaco hemos estado entrevistando psicólogos infantiles pensando en las mismas preguntas un poco en el mismo guión lo que nos interesaba entender los imaginarios que los expertos tenían para pensar la elaboración y el uso de los medicamentos y los diagnósticos del hecho detencional pero nos interesaba seguir esos diagnósticos a través del espacio social hasta el colegio para entender cómo es que los colegios imaginaban que esto ocurría o sea cuando el colegio pedía un diagnóstico o una evaluación que imaginaba que iba a pasar y para qué lo quería y seguir ese rastro hasta el consultorio para ver cuando esa demanda llegaba al médico cómo el médico respondía qué imaginario tenía y qué pasaba con esa expectativa cuando llegaba de vuelta al colegio entonces hicimos ese recorrido con un montón de psiquiatras de psicólogos y con los profesores y con los directivos de los colegios nos vamos encontrando este tipo de cosas vamos encontrando cómo diagnóstico y psicofármaco oscilan en su capacidad de promover cuidado o no ejemplo Javier que un psiquiatra nos dice ¿qué hace un diagnóstico? bueno hace varias cosas primero nos permite organizar la realidad de un cierto modo para así poder hacer intervenciones que puedan ayudar al niño o sea por ejemplo si él tiene ciertos problemas y se le asigna un cierto diagnóstico idealmente esto ocurre para que haya un entendimiento más profundo de su malestar y sus problemas o sea el diagnóstico y los tratamientos se orientan a producir una mejor comprensión y abordaje de lo que lo tiene mal que me interesa esta cita de Javier es la orientación del diagnóstico insisto para nosotros era tomar un poco distancia a esta idea como del médico o el psiquiatra como alguien como una caricatura pero como alguien malo como ¿por qué diagnostica esta persona? bueno yo no diagnostico siempre yo diagnostico cuando yo tengo la idea de que ese diagnóstico permite recomponer las piezas de la vida de ese niño para generar algo bueno para ellos por ejemplo y por lo mismo también eso marca puntos en los cuales ellos dejan de diagnosticar dejan de diagnosticar retiran los medicamentos por ejemplo esto queda más claro en esta otra cita la de Elena Elena es directora de uno de estos colegios dice había otros niños que también me acuerdo que la mamá me decía que a mí no me hace caso o yo no estoy en la casa y me dice que se lo toma el medicamento pero me miente entonces ella nos pidió si se lo podíamos para acá en el colegio y yo me acuerdo que fue un semestre entero que se lo dimos que yo se lo daba pero también era tema porque me acuerdo que también empezó a arruinar mi relación con él porque él era no le cargaba que yo le diera el remedio incluso una vez yo llegué y no estaba los remedios en mi cajón entonces fue también todo un tema yo tuve que hablar con la mamá tampoco quería decirle ahí como qué pasó con los remedios ¿no? o sea lo que nos va llamando la atención lo que nos va interesando es cómo los remedios en el fondo su rol y su fin no termina tampoco en la modificación química que puedan producir se hacen parte de relaciones sociales de relaciones con otros se hacen parte de un clima cultural generan formas de vinculación con los compañeros generan formas de pensar la distribución de la sala generan formas de pensar el acompañamiento académico o pedagógico y esto todo esto en el fondo toda esta articulación de elementos de este ensamblaje como le decimos nosotros de elementos tiene que estar orientado por esta lógica de cuidado y en el momento en que esta lógica de cuidado cae o cede lo que vemos es que ocurren fenómenos tremendamente desafortunados como aquellos que normalmente la teoría de la medicalización relata pero también están estos otros elementos que es cuando esta función de cuidado permite algo distinto permite que se sostenga algo diferente ¿no? Acá hay más más citas ¿no? Por ejemplo esta de Luis que me parece también bastante interesante Luis dice el fármaco ayuda a adaptarse ¿por qué? porque lo que se sabe es que si el niño no se logra adaptar las consecuencias emocionales o en el desarrollo que tiene eso pueden ser catastróficas incluso o sea un niño que sistemáticamente de acá es donde me interesa a mí un niño que sistemáticamente se siente tonto porque no aprende siente que lo echan de la sala cada rato siente que es malo desarrolla un autoconcepto ligado a factores negativos especialmente en una edad en la cual el niño gran parte de su autoimagen de su autoconcepto está basado en cuánto él logra estar bien en el colegio o no a veces eso puede ser súper catastrófico para el niño entonces el fármaco puede ayudar a la adaptación ¿no? pero lo que me parece interesante de esta cita es que el fármaco no está vinculado al rendimiento por el rendimiento está orientado por la posibilidad de generar en el niño una forma de vinculación distinta con los otros ¿no? y de esto vamos viendo bastante también y me parece insisto que no se trata de decir el fármaco es bueno o el fármaco es malo se trata de entender que hay un mar de matices en la forma en que puede aparecer que la caricaturización del fármaco para bien o para mal siempre deja fuera de escena muchísimo ¿no? y en ese juego insisto para nosotros nuestro operador para entendiendo esto era el cuidado el cuidado como una forma de ver así como se estaba dando en ese espacio particular que estaba produciendo y si el niño lo veía de una manera buena o mala benéfica o no ¿no? última cita que quiero leer con esto sigo avanzando para que vayamos discutiendo algunas cosas ¿no? esta de María me parece fantástica ¿no? que psiquiatra María dice a los papás a los papás ojalá uno le pudiera dar remedio a los papás por ejemplo a los profesores no sé te invento ¿no? es como esta profesora un poquito ansiosa quizá mejor le llame un remedio a la profesora y la de Sara entera se arraiglaría ¿cachai? y es así y es así porque son son niños ¿cachai? que están supeditados de la acción de adultos en un mundo muy adultocéntrico ¿no? eso es algo que también nos encontramos harto que en este proceso del diagnóstico y en este proceso del fármaco el niño era invisible nadie le preguntaba al niño ¿no? y si el niño que es el principal actor del ensamblaje no es no es parte de la producción del ensamblaje el ensamblaje no funciona o sea si el niño no se hace parte activa de la interpretación del fármaco y lo que el fármaco puede hacer el fármaco la mayor parte de las veces generaba como reacciones adversas ¿no? si vivía como extraño si vivía como invasivo distinto era esto lo hablábamos con los psiquiatras cuando los psiquiatras los psicólogos los papás alguna otra figura donde mediaba otra forma de vinculación con el niño explicaba el efecto y lo que el niño podía esperar del fármaco ¿no? le enseñaba a interpretar ese fármaco por ejemplo mira esto te puede dar tal tipo de sensación física tu cuerpo tú nosotros vamos haciendo esto alrededor del fármaco el niño era capaz de interpretarlo y como era capaz de interpretarlo era capaz de hacerlo actuar de una cierta manera como orientaba el ensamblaje a algo eso estaba muy a la base de como el diagnóstico o sea como la experiencia del fármaco era viva ¿no? en ese sentido como para ir cerrando ¿no? lo interesante de todo esto es que al final lo que esto me llevó a pensar insisto es la la importancia o la potencialidad que hay en pensar al individuo al niño como algo descentrado ¿no? como algo que se juega y que se construye y reconstruye tanto identidad y subjetividad constantemente a través de redes de relaciones en la cual el fármaco pasa a ser un actor muy significativo que no va a tener un rol unívoco en ese proceso sino que más bien entra en el juego como una potencialidad ¿no? ¿el fármaco qué es? es la introducción de una potencialidad como dice Michael Tosig y otro antropólogo y que en ese sentido lo que introduce es la posibilidad de la diferencia y la posibilidad de sostener la diferencia ¿no? la posibilidad como se le acaba de ser distinto pero aún vinculado a lo que solía ser una narrativa que no encontramos mucho de cuando los niños sentían que los medicamentos no les funcionaban o no les gustaban era cuando el medicamento ellos sentían que los hacía ser completamente distinto a lo que ellos eran ¿no? como esta sensación de que el fármaco me sobrescribió yo dejé de ser yo cuando eso pasaba se sentía o se vivenciaba como invasivo y como molesto ¿no? disruptivo podríamos decir pero cuando el fármaco entraba en esta sintonía como de ensamblaje cuando se hacía parte de estas otras cosas y el niño podía articularlo como una red de cosas alrededor de él el niño era como que podía extraer del fármaco aquello que necesitaba para sostener esta diferencia esto parece ser entonces la concepción de un ensamblaje exitoso ¿no? algo que respeta algo de estos previos del niño el fármaco no puede ni debe imponerse a la versión previa sino que por el contrario genera un acto de potenciamiento ¿no? la idea de potencialidad y a partir de eso nosotros fuimos viendo que para los niños y esto nos pareció interesante para los niños habían distintas formas de articulación ¿no? no desde los adultos no desde lo que los psiquiatras pensaban no desde lo que nosotros teóricos consideramos los niños ellos decían que habían dos formas distintas básicamente identificables ¿no? cuando yo me logro articular y logro hacer que el fármaco haga lo que yo quiero que haga y las veces en que el fármaco borraba lo que había ¿no? y si pensamos en esta idea de agencia distribuía cuando yo lograba potenciar mi propia agencia gracias a la mediación de este actor no humano que es el fármaco ahí fantástico cuando el fármaco sobrescribía mi propia agencia y era irreconocible para mí la sensación era aquello que normalmente la gente menciona como los efectos como no deseaba del fármaco las sudoraciones las palpitaciones sentirme raro etcétera etcétera ¿no? ahí cuando el fármaco como que difumina al niño se hace algo o produce un efecto que nosotros lo alejamos de esta idea de cuidado ¿no? no sostiene la diferencia de ese niño no lo hace ser distinto de una manera benéfica sino que lo borra lo aplana lo normaliza lo homogeniza etcétera entonces solo para cerrar algunas ideas que para nosotros han sido bien interesantes con las que estamos trabajando con las que seguimos investigando y con las que estamos empezando a trabajar en otro ámbito estamos trabajando con otros estamos haciendo otros proyectos de investigación a partir de esto desde esta lógica de ensamblajes cuidado y bueno psicofármaco y salud mental ¿no? primera gran idea para nosotros que hemos sacado y que nos parece importante no es que el mundo es procesual y por lo tanto tenemos que ser o tomarnos bastante en serio esta idea de que tenemos que estar constantemente examinando el lugar de los saberes y de los fármacos en la vida de los niños procesual en tanto que acá nosotros estamos completamente en contra de este pensamiento identitario que las cosas son y siguen siendo y seguirán iguales ¿no? como las cosas son locales frágiles temporales y pueden ir cambiando para nosotros es muy importante en ese sentido que hay que estar constantemente revisándolo y que esta orientación de cómo se producen estos ensamblajes debe estar dada hacia el cuidado ahora en ese juego en ese sentido el cuidado también se puede estancar y algo que puede haber sido muy cuidadoso en un momento o sea una forma de articulación que puede haber sido cuidadosa y benéfica puede devenir muy rápidamente diatrogénica y experimentada como negativa alguien puede quedar abandonado a una forma de cuidado que ya no le sirve y eso también es muy malo ¿no? en ese sentido es que también para nosotros es muy interesante esta idea de que el cuidado tiene que ser constantemente como anseto es la palabra que nosotros usamos en inglés y en español es como removido ¿no? tenemos que estar constantemente removiendo el cuidado para que no se sedimente de una manera que deje de ser útil ¿no? nosotros vemos esa práctica que pasa mucho en Chile como el niño que va en quinto básico le dan un diagnóstico un medicamento y el diagnóstico sigue hasta cuarto medio pero ¿por qué? sigue siendo como pertinente o el tratamiento sigue siendo pertinente y es como ah, es que nadie lo volvió a ver nadie lo volvió a evaluar horrible ¿no? pésimo ¿cómo nadie lo va a evaluar? ¿cómo nadie va a poder seguir la pista a eso? ¿no? ¿cómo nadie va a preguntarle a ese niño? eso sigue siendo beneficioso ¿no? ¿cómo nadie va a preguntar? eso sigue siendo cuidadoso ¿no? ahora que eso pase insistimos insistimos porque hablo en nombre del grupo ¿no? nos parece que no quita el hecho de que los psicofármacos tengan la potencialidad de permitir cosas muy buenas pero también tienen la potencialidad de fomentar el sufrimiento y por lo tanto tiene que estar constantemente bajo examinación ¿no? y la última idea que me parece interesante y quería compartirle ¿no? esta idea de que la forma en que esto se da es siempre local y situado lo que no ha puesto en un problema grande nosotros me han llamado a mí por ejemplo como oigan pero hagamos políticas públicas a partir de lo que ustedes están investigando y es como bueno es difícil ¿no? porque es difícil generar una idea que pueda aplicarse a rajatabla de igual manera en todas partes porque no es igual y el punto es precisamente ser capaz capaz de capturar las diferencias ¿no? las diferencias que se dan porque el mundo y la vida cotidiana es relacional e interdependiente y es temporal y varía constantemente ¿no? lo mismo para nosotros y acá vuelvo a esta idea que es nuestra idea de fuerza ¿no? nuestra idea es que esto tiene que estar orientado al cuidado pero no puede dejarse abandonado al cuidado porque el cuidado también tiene que ser reexaminado y por lo tanto el fármaco puede inducir o potenciar cosas fantásticas o puede ser una condena para el niño ¿no? y ahí lo importante es precisamente la constante reexaminación y la forma en que este entramado se da y que permite y que produce eso en términos generales perdonen lo caótico a rato lo sé hicieron distintas investigaciones que están siguiendo una línea con distintos marcos que hemos hecho articulaciones pero que son varias cosas entonces gracias por la paciencia y feliz de conversar chicos con ustedes chicas las dudas que puedan tener muy bien muchas gracias Sebastián por esta charla que nos hace pensar y repensar sobre este tema abro entonces a la discusión ya veo que tenemos algunas personas con la mano levantada así que Santiago adelante bueno Sebastián primero que nada muchas gracias un gustazo volver a volver a escucharte la primera vez que te escuchamos fue en la reunión allá en el list allá en Barcelona 2016 y ahora se van a encontrar ustedes de nuevo en Madrid en estos días así que ahí hay algo que vuelve que me parece que está bueno nada un placer escucharte creo que tenemos muchas cuestiones en común respecto a nuestro programa también nosotros estamos en una facultad de psicología también digamos por ejemplo nosotros integramos digamos parte de casi todo el grupo integra un programa que se llama clínica psicoanalítica de fronteras disciplinarias también partimos de ahí digamos y digamos y ahí hay como siempre un desafío digamos en mi maestría por ejemplo una de las cosas que me propuse fue también abstenerme del psicoanálisis para estudiar el tema o sea que me parece que hay ciertas posiciones que vamos como explorando y ciertas lecturas que me parece que son no sé el desafío de armar algo que no sea el cliché de lo que ya siempre se dice respecto a los psicofármacos y el lugar que ocupan la sociedad creo que eso es el desafío en el que estamos nada como un par de cosas bien interesante esto que dice al final de las políticas públicas bien interesante esta solicitud de decir algo a mí siempre me pasa eso cuando escucho a otros psicólogos otros académicos que hablan de qué se debería hacer con los psicofármacos en general desde posiciones más cercanas hasta más sociológicas o qué sé yo parados de lo que deberíamos decir a partir de la medicalización que uno dice es automático es rápido hay algo que se sabe que hay que hacer que me parece que hay algo de las identidades profesionales que se construyen a partir de las visiones negativas o positivas de los psicofármacos que son muy fuertes hay algo de la identidad profesional tanto visión positiva o negativa justamente que son difíciles de desarmar y que armar otra cosa es diferente es difícil entonces pensaba en eso en principio esto de las políticas públicas pensaba en esto de la formación de profesionales y docentes para entrenar en esta visión de los matices en esto de trabajo del matiz y de que no se trata de construir seguridades sino más bien de estar acostumbrado a ir desarmando ensamblajes o viendo cómo se arman los ensamblajes y eso por un lado me parece que hay como todo un trabajo para hacer y que creo que por lo menos en Uruguay estamos en pañales en ese sentido me parece que no sé si no estamos todos un poco en pañales en ese punto porque me parece que hay que como ver cómo hacer para construir y que los saberes o las investigaciones que nosotros vamos produciendo puedan tener efectos en un espacio más amplio me parece que eso es como todo un desafío y simplemente para finalizar digamos la intervención esto bueno efectivamente digamos nosotros podemos pensar digamos que los ensamblajes digamos que pensar en ensamblajes sino en esencias digamos y que por esa vía digamos podemos alojar la heterogeneidad y no ir por un camino de la homogenización digamos de las vidas pero al mismo tiempo yo me preguntaba si no hay algo en esto de los ensamblajes que propone el profesional o que propone el sistema educativo que propone la familia que propone la clase social en lo que uno está que produce mundos tomando ahí algo jaraguayano digamos no hay mundos que se construyen a partir digamos de estos ensamblajes que se le proponen al niño que no es que el niño simplemente lo agarra pero que esas formas de ensamblajes que se le proponen tienen efectos en los mundos que se construyen entonces me parece que hay una vertiente política en pensar bueno cuáles son los ensamblajes que se proponen y si están todos bien digamos o si son todos deseables o sea me parece que ahí hay como todos los que digamos potencien la agencia del niño son deseables porque pensaba en esto que vos decías de los católicos de ciertos digamos no sé si de la academia nos tenemos que parar ahí de que está bien y que está mal seguramente no digamos pero me parece que en esto de lo deseable y los mundos deseables también hay como como una cierta no sé posición política respecto a ese asunto entonces me parece que hay como todo no sé algunas palabras que se me ocurren para lanzar ahí para seguir conversando muchas gracias Sebastián y yo ahora me tengo que ir a buscar a la niña sé que me sigo conectando desde el celular voy a escuchar pero ya no voy a poder hablar pero esto de los cuidados así que hay que cuidar y seguimos conversando vale Santiago gracias sí chuta yo creo que hay varias cosas que Santiago menciona vaya a cuidar me parece fantástico yo tengo que partir a buscar lo mío al colegio también en no tanto tiempo más pero sí yo creo que el tema de las políticas públicas nos liga a algo que un poco para este tipo de pensamiento como el pensamiento más pohumano es como es tremendamente antiintuitivo que es pensar que existen soluciones totales y que en esta misma lógica de autores que tú mencionas Haraway es tan difícil de decir esto es así porque precisamente este pensamiento lo que trata de pensar es que es así pero podría no serlo o podría ser distinto o nada no garantiza que siga siendo así y lo mismo se orienta mucho y a mí esta metodología me encanta que es la difracción se busca generar la diferencia y permitir la democratización y el sostén de esas diferencias entonces claro para bien y para mal la política pública me parece que nosotros nos ponen en un lugar complicado también cuando uno ve los manuales clínicos por ejemplo o sea yo digo para bien y para mal porque cuando uno ve los manuales clínicos que sale o al niño cuando llega al consultorio de salud pública con tal síntoma se le da el medicamento eso es tan malo como decir a un niño se le da el medicamento porque en algún momento a un niño puede necesitar el medicamento y yo creo que ahí esa identidad de blanco y negro son muy perjudiciales para poder capturar como la real complejidad del fenómeno y de la vida social en sí como del mundo social y para nosotros y yo estoy de acuerdo contigo yo creo que es una pues nos conlleva un dilema ético por supuesto ¿no? ético y y bueno a Elizabeth Ross le llama ontoético porque es como qué tipo de mundos y de vidas nosotros estamos dispuestos a sostener o vamos a tratar de nosotros de mantener con nuestra acción ¿no? cuando yo digo al niño por ejemplo hay que darle un medicamento al niño yo estoy como apostando por generar un cierto tipo de infancia por ejemplo que es una infancia con medicamento o un cierto tipo de infancia que es una infancia sin medicamento ¿no? entonces lo que existe en el mundo el carácter ontológico del mundo ¿no? por supuesto está abierto a este ejercicio ético que nosotros vamos realizando ¿no? y bajo esa lógica digo bueno qué es lo que debe existir o qué es lo que no debe existir para nosotros el operador es el cuidado ¿no? es como insisto y acá insisto volver un poco a la agencia de los niños también para ese niño qué y cómo se vive eso que está pasando y de qué manera podría vivirse distinto entendiendo distinto como más beneficioso ¿no? yo creo que hay una fantasía que a nosotros nos cuesta mucho sacarnos como adultos que es que el niño tiene de repente algo tremendamente claro y definido a mí hicimos trabajo de campo mucho rato con niños hay niños que te decían como el medicamento me sirve y yo decía ¿pero por qué? porque yo vengo de donde vengo no tengo mi herencia intelectual psicológica psicoanalítica y todo ¿por qué te sirve? no porque me lo tomo como que tengo más amigos ¿no? un ejemplo antes y siempre el mismo ejemplo porque me llamó tanto la atención había un niñito que decía no que si no salgo al recreo agarro la pelota me voy corriendo con la pelota la primera vez todos se rieron la segunda vez bueno se rió la mitad la tercera vez me dijeron no tú no juguáis y quedé fuera y todos mis compañeros jugaban futbol en el patio y yo no y yo quería jugar me dijeron no tú no juguáis ¿por qué? porque no te regulás ahí porque te robás la pelota niños de 10 años y esto básico entonces decía desde que yo empecé a tomar el medicamento las notas ni ahí con las notas no era un tema académico eso es lo que le permitió fue generar ese lazo social que no tenía de otra manera ¿se podría desarrollar de otra manera? quizás sí quizás sí pero el fármaco también le permitió generarlo en un momento que el chico estaba destrozado anímicamente no queriendo ir al colegio porque iba a estar solo ¿no? entonces está eso también ¿no? y ahí ahí es donde yo creo que nosotros como adultos tenemos algo que es muy malo y nosotros entrevistando a psiquiatras lo veíamos la cantidad de psiquiatras que le pregunta al niño algo es escasísimo ¿no? o por ejemplo el tema de Connors que es un test horrible que no sé para qué existe pero bueno hay un Connors que es a los profesores hay un Connors para los papás pero hay un Connors para el niño también nadie lo hace porque hay temas de tiempo porque hay temas de plata porque hay temas pero como que lo que el niño piensa fue borrado de esto ¿no? y yo creo que ahí parte de esta cosa ética es devolverle a los niños también un cierto saber sobre su propio bienestar y sobre su propia forma de querer existir en el mundo ¿no? esto obviamente tiene un montón de limitaciones que tienen que ver también con no sé nosotros tenemos un modelo que no puede no puede ser más neoliberal ¿no? como nuestro sistema educativo es absolutamente privatizado competimos por fondo competimos por todo y eso genera cierto tipo de infancia también y bueno hay que tratar de luchar contra eso ¿no? por supuesto y nosotros apostamos por una cosa mucho más comunitaria social interdependiente interrelacional mucho menos atomizado pero eso nos hace que el medicamento sí sea algo malo ¿no? como insisto es como la potencialidad que podemos darle haciéndolo convivir con otras cosas y ahí es donde nosotros hemos estado tratando de seguir esa pista grande nos lleva no sé a dónde vamos a llegar pero estamos siguiendo una pista que nos pareció distinta y que nos iluminó ciertas cosas que no entendíamos de otra manera con esta respuesta más rápida es bueno o es malo ¿no? que es lo que nosotros queríamos dejar un poquito de lado ¿no? Había alguien que había levantado la mano ahora la bajó pero no sé si quiere intervenir Juan Pablo me parece que eras tú sí ¿qué tal? voy a agradecer al espacio que organizaron para estas conversaciones a Sebastián muy interesante la presentación tenía una duda podría decir teórica ¿no? a ver si Sebastián podría organizar un poquito esto para mí si hay alguna relación entre esta teoría o concepto del ensamblaje con la por ejemplo de los efectos de bucle de hacking si se podría ser una suerte como de cruce de diferencias de semejanzas pensando particularmente en en ponerte en este lugar de que si es bueno o malo no es la pregunta sino más bien si opera si funciona si es saludable ¿no? contribuye al bienestar de los niños pero si eso deja de lado quizás como el efecto contrario y a cuestionar cuáles son las dinámicas relacionales familiares contextuales que producen niños con ese diagnóstico con esas problemáticas a propósito no sé si se entiende más o menos la pregunta reflexión comentario eso muy muy interesante la presentación gracias gracias Juan Pablo por la pregunta si mira que simpático que lo mencione porque de hecho uno de los primeros autores que yo fui leyendo cuando llegué a esto fue a hacking y esta idea del looping que me parece que hay algo interesante porque en el fondo hay como una redefinición de de la categoría a partir de de la de la registración pero hacking tiene algo que me parece muy interesante eso donde dice son blancos móviles se van moviendo también ¿no? tiene esta frase que yo encontré genial porque en el fondo no es una como una como decirlo una reivificación del fenómeno el fenómeno es móvil a la vez que también va siendo nombrado que me parece genial y lo pone en otro lugar yo creo que yo creo que hay ciertos puntos que se van haciendo entre la idea como de de hacking ¿no? de los looping effects y como esto va generando ciertas formas de vinculación y va como sosteniendo ciertas formas de vinculación y la idea del ensamblaje la idea del ensamblaje entra a los STS y entra a los puro-humanismo inicialmente de la teoría de Deleuze como la idea del ensamblaje ¿no? pero después como que va siendo aparte que Deleuze es un autor que a mí me queda infinitamente grande lo encuentro complicadísimo me encanta pero estaría toda la vida leyendo para entender yo creo a profundidad lo que Deleuze quiere decir en algún momento pero hay una esquematización de la teoría que van haciendo distintos autores que en el fondo yo creo que hay cierta similitud pero si hay algo que es particularmente curioso la idea del ensamblaje es la idea de la temporalidad que conlleva por decirlo de cierta manera ¿no? porque el ensamblaje dependiendo de donde uno lo va viendo hay dos ¿no? como lo que va a plantear autores como Karen Barat que dice como antes del ensamblaje no existe nada o sea el ensamblaje en su construcción produce los dos fenómenos según las partes se producen en el encuentro que es lo que ella va a llamar la intraacción y va a estar otra idea como que trabajan otros autores que me gustan mucho como Martín Sabaransky por ejemplo que van a decir son juegos de interacciones ¿no? pero son juegos de interacciones en un mundo que es siempre móvil y siempre está en constante como reconstrucción entonces yo digo el tema de la temporalidad y el tema como de lo local porque en el fondo me parece que la idea de ensamblaje introduce consigo ¿no? una idea de fragilidad del fenómeno que es muy interesante que es que hay una constante mutación del fenómeno por decirlo de cierta manera y que cuando Hacking habla y Hacking es antecedente importante de lo que fue esto en los STS Hacking es como autor interesante de los STS que encuentro yo grandote pero la idea de ensamblaje yo creo que se parece un poquito más a la idea de coreografía que trabaja Hacking por ejemplo ¿no? como cuando habla del baile de la agencia yo creo que va un poco más en esa línea y que la idea del looping effect tiene una idea un poco más de como de mantenimiento de esto y que es como un fenómeno que se va desenrollando a través del tiempo la idea de ensamblaje lo que produce es una idea de como constante no es como un devenir de lo mismo es una constante reconstrucción de lo mismo entonces es como una es una reconstrucción de lo real constantemente por decirlo así yo lo veo un poquito así pero yo creo que la idea de esa como de dance of agency que trabaja Hacking va muy en esta línea como agencia distribuida relacional situada local como agencia como capacidad emergente no como propiedad interna etcétera etcétera ¿no? eso ojalá te haya respondido tenemos una pregunta más quizás la última pues ya estamos en la una y me imagino que mucha gente va a salir a cuidar a sus hijos a buscar a la escuela a almorzar etcétera etcétera Gabriela adelante si pido disculpas porque tuve que cambiar de dispositivo primero que nada mucho gusto mucho gusto Sebastián me gustó escucharte me aportó coincidimos en muchas cosas y me aportó otras preguntas y me llevo más cosas pensando eso es lo primero un punto que quería destacar de lo que traías de tu exposición en relación al trabajo en distintos contextos tiene que ver con la coincidencia tanto como clínica porque primero me defiendo me defiendo sí también me defiendo me defiendo viste que hay algo de esto de defenderse precisamente de no atrincherarse defenderse de las teorías no atrincherarse en una sola posición de escucha al niño entiendo que la cuestión del uso del fármaco esto que traías en relación a los contextos podemos o puedo por lo menos yo dar cuenta de que ocurre de igual manera aquí tanto sea por la investigación de tesis de maestría donde los padres solicitando ayuda psicológica lo que planteaban era cuando planteaban la solicitud del medicamento remitía más a la idea de un control del cuerpo del niño incluso se hablaba directamente del desborde de la madre la madre que queda sola en un contexto de pobreza con pocos recursos económicos con 3-4 gurises con 3-4 niños entonces el fármaco era para apaciguar precisamente el cuerpo del niño y también trabajé años como psicóloga en una institución educativa de clase social alta donde en una clase de 20 habían 5 niños medicados y el fármaco allí estaba en función de como decías tú garantizar el éxito académico que para esos padres era primero que nada el éxito la idea era de un hijo profesional exitoso ahora lo que te digo que me quedo pensando quizás por eso de venir de parte del grupo de investigación estoy haciendo ahora la tesis de doctorado investigando precisamente sobre los saberes psicológicos y la práctica clínica y la teoría sobre los miedos infantiles a mí hay dos cosas que me preocupan una que traías en relación a la autorregulación porque es algo que veo que está emergiendo con mucha fuerza en relación precisamente a la autorregulación de las emociones por ejemplo del miedo en la infancia lo cual da lugar a otro tipo de lo voy a decir así disciplinamiento no ya no es a Dios a quien hay que responder no es para para cumplir con un dogma religioso sino que el niño por digamos los adultos en función del bien del niño debemos ayudar a lo que se autorregula y no puedo dejar de pensar estas lógicas como las de las de un sometimiento nuevamente y lo otro es que debo reconocer mi desconocimiento de toda esta nueva línea del cuidado que tú planteabas y que por eso digo que me voy a quedar con muchas ganas de saber más y voy a seguir leyendo me preocupa ¿viste cuando los adultos hacemos cosas por el bien de los niños? ¿cuánto nos necesitamos? y bueno y aquellos que tenemos formación psicoanalítica y que hemos trabajado mucho desde ahí sabemos que no hay un bien ideal absoluto para todos y sabemos que también justamente la lógica del inconsciente nos atraviesa a los adultos y a los niños entonces en ese punto me parecía y quería también destacarlo que lo más valioso de lo que tú traías es esta idea de por favor empezar a escuchar al niño por favor darle realmente un lugar no solo de sujetos de derechos como se plantea sino también como sujeto en relación a los propios tratamientos que le estamos planteando y no me refiero solo al uso de psicofármacos me refiero también cuando hablamos de psicoterapias o distintas intervenciones ¿qué lugar realmente le damos a la demanda del niño y a veces ni siquiera se le dice por qué está allí respecto al uso de fármaco te debo decir que bueno después de no importa cuántos pero muchos años sería muy pero muy puntual en las veces que diría que el fármaco ofició a favor del niño pero bueno ahí me pesan los años de clínica y de instituciones educativas arriba creo que la mayoría de las veces el fármaco estuvo a favor del adulto pero bueno es otro tema de verdad agradecida y no voy y no viajo con las compañeras pero bueno ya habrán oportunidades de tener un encuentro personal y nada seguir ahondando en la temática que también me apasiona y lo personal me apasiona muchas gracias en serio gracias por el comentario estoy súper de acuerdo contigo en todo el tema del fármaco y estoy de acuerdo en que en Chile uno ve que rato es como que lo tiraran así como al aire así como fármacos como que y obviamente me parece una conducta extremadamente deplorable pero también yo creo que algo que uno va viendo y que me parece interesante es que cuando incluso cuando aparece tú decís hoy podría haber sintomáticamente algo que lo que sea el tema es como esa esa poca explicación de lo que está pasando y que uno lo piensa si fuera en el mundo adulto igual sería raro ¿no? es como que tú adulto vayas no sé al hospital y de repente alguien llegue con una jeringa y te empiece a pinchar y nadie te diga por qué tú igual dirías como ¿qué está pasando? ¿cachai? o ¿por qué me siento así? entonces hay algo de los fármacos que yo creo que es tan parte que una cosa cultural del mundo adulto el fármaco que tampoco está el ejercicio de explicar el fármaco ¿no? como y algo que a nosotros nos pareció muy interesante que era que cuando los psiquiatras o cuando los niños tenían una conceptualización del fármaco decían este remedio sirve para esto la relación que establecían con él era muy diferente que cuando llegaban le decían tómate el remedio ¿por qué? porque te portáis mal por ejemplo porque ahí no hay nada de la subjetividad de ese niño que pueda introducir o incorporar ese elemento como parte de su ejercicio de producción subjetiva ¿no? me parece una subjetividad como empugna como me están forzando algo versus esto otro ¿no? entonces yo estoy súper de acuerdo ahí contigo como con esas dos cosas uno tienden a funcionar mal yo no sé si tienden a funcionar mal por efecto del fármaco o por cómo nosotros producimos ese ensamblaje donde el fármaco aparece ¿no? lo otro estoy completamente de acuerdo contigo como hay que escuchar a los niños como el niño también tiene una idea de lo que es bueno para ellos ¿no? y bueno yo sigo haciendo clínica ¿no? es como cuando uno uno ve a los papás que le dicen a los niños por ejemplo como oye no sé Juanito te molestó defiéndete y ellos dicen no puedo pero cómo defiéndete pero papás muchas veces dicen bueno y por qué no puede defenderse cómo es el mundo desde su lugar que no se puede defender por ejemplo entonces yo creo que sí que hay como una incorporación de los niños en la experiencia en todas estas experiencias que tiene que ser cada vez más grande como el niño es un sujeto de derecho como tú mencionas pero el niño es un actor social y es un actor social igual de competente y merece ser incorporado estoy completamente ahí como en línea contigo y había algo más que te he dicho que me pareció tan interesante que se me acaba de ir ah el tema de la libertad Sebastián eso la autorregulación de la libertad sí pucha sí pues uno va viendo que así como en un momento estaba el castigo físico después está el tema del medicamento como una forma de regulación que aparece y ahora aparece este imperativo que es como muy cultural en Chile por lo menos que está muy de moda de como el niño que tiene que aprender a que es como un niño adultizado ultra regulado tempranamente que uno dice bueno no sé todavía qué tan malo o qué tan bueno va a llegar a ser yo creo que es igual de malo pero el tema es que lo que nos pone eso en escenario también es que entonces esa idea de libertad esa idea del niño libre es una fantasía es una ficción adulta también y tenemos que ser responsables ¿no? por eso traía lo de lo inconsciente porque en definitiva estamos digo no puedo no puedo pensar desde otro lugar que ya te digo ¿no? como si realmente fuera realizable en el niño o en el adulto que pudiéramos autorregularnos o que pudiéramos ejercer la libertad plenamente ¿no? como que son ficciones en algún punto no yo estoy absolutamente de acuerdo yo creo que incluso esa idea de libertad o la idea como todas estas cosas yo creo que son ficciones como que uno es libre o que uno es uno está libre de toda coerción o que uno puede son ficciones adultas y pensar que el niño es libre también es una ficción y ahí es donde nosotros o por lo menos yo y pienso bueno pero dada las condiciones ¿cuáles son los ensamblajes que es la verdad que usamos para pensar esto que son más benéficos para el niño desde el niño en ese momento y por eso también tenemos esta idea de este horizonte temporal en ese momento porque después pueden no serlo y por lo tanto tenemos que estar constantemente viéndolo porque un ensamblaje beneficioso en ese momento puede ser una condena en el futuro ¿no? uno lo ve con los fármacos por ejemplo un fármaco puede ser fantástico pero tú lo mantuviste infinitamente y es un estigma ¿no? entonces esta como dimensión temporal me parece que es tan importante porque es variable y va cambiando y hay que estar evaluándolo con el fondo pero sí yo creo que hay que tener ojo con estas ficciones igual que cuando acá no se encuentra mucho esta idea como esta fantasía de volver al pasado como antes del antes de esto lo que teníamos era el castigo corporal no sé si era tan bueno tampoco como que el niñito que se portaba mal lo amarraban a la silla o lo encerraban en el closet o le pegaban como con la red no sé si me gustaba tanto tampoco entonces en ese sentido yo creo que uno va buscando ensamblajes más benéficos dadas ciertas coordenadas entendiendo que no son para siempre ¿no? entendiendo que tienen efectos focales y que uno tiene que estar cambiando constantemente ¿te puedo hacer una pequeña interrupción cortita? porque me van a matar porque viste que estamos cerrando creo que esto que traías del castigo Sebastián también tiene que ver con algo muy valioso que dijiste que es la concepción de niño que tenemos sigue siendo una concepción problemática y si hay algo que de alguna manera a través de los tiempos nos pone en jaque a los adultos es que parece que el niño sigue siendo algo que nos interpela entonces le pegamos le damos fármacos le ponemos terapias de distintos tipos queremos que se autorregule el niño nos interpela a los adultos sí absolutamente de acuerdo sí completamente de acuerdo te agradezco mucho el comentario Gabriela me pareció no gracias a ti me quedé pensando gracias a ti por la exposición bueno agradecemos entonces a Sebastián esta fantástica exposición que nos ha hecho pensar y nos ha hecho dialogar y seguramente nos va a seguir haciendo pensar y dialogar y a todos los que se mantuvieron hasta ahora conectados también les agradecemos porque callados o hablando siempre es bueno saber que lo que uno hace trabaja y comparte tiene resonancias y seguramente esto lo va a seguir teniendo porque vamos a a colgar esta esta exposición seguramente en el canal de youtube de la facultad y y bueno queda hecha la invitación a todos ustedes para la próxima charla del ciclo que seguramente será más sobre este el mes de agosto ya les llegará la información acerca de de ella y y bueno de nuevo agradecerles a todos ustedes muchas gracias por la por la invitación y feliz de si alguien quiere seguir conversando escríbame tienen tienen mi correo así que cuenten conmigo para para lo que haya apareciendo un abrazo y muchas gracias por la invitación chau chau